Música Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentar, sei que tu aguentar Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentar, sei que tu aguentar Churro que yo estoy me esforzando para no terminar Me degrada para te agradar Difícil, tá? Mi mamá me xinga, mamá ranha Essa menina é bipolar É bipolar Yo voy con cariño, ella quiere con fuerza, ella bota la mano Después bota la boca, ella gosta de nos Es vida lucha, ella ama que nos es vida lucha Yo voy con cariño, ella quiere con fuerza, ella bota la mano Después bota la boca, ella gosta de nos Es vida lucha, ella ama que nos es vida lucha Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Senta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Senta Churro que yo estoy me esforzando para no terminar Me degrada para te agradar Difícil, tá? Mi mamá me xinga, mamá ranha Essa menina é bipolar É bipolar Eu voy con cariño, ella quiere con fuerza, ella bota la mano Depois bota la boca, ella gosta de nos Es vida lucha, ella ama que nos es vida lucha Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta 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 Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta 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 Eu voy con cariño, ella quiere con fuerza, ella bota la mano Después bota la boca, ella gosta de nos Es vida lucha, ella ama que nos es vida lucha 3 5 6 2 5 10 7 7 9 8 8 7 0 8 9 10 10 11 12 13 13 12 14